Nicaragua se aleja cada día más del Estado de Derecho cuando se violenta la Constitución Política al no permitir que la oposición se organice de manera pacífica, dijo el abogado Maynor Curtis. Bueno, realmente se están violentando los derechos garantizados en la Constitución. La Constitución dice que tenemos derecho de reunirnos de forma pacífica y ese derecho, el artículo 53 de la Constitución nos da algo extra, que dice que no se requiere permiso para ejercer ese derecho. Por lo tanto, si se está impidiendo a los ciudadanos nicaragüenses que ejerzan ese derecho, que es uno de los derechos políticos que tiene la Constitución Política de Nicaragua, ese derecho, si se le está evitando que las personas lo ejerzan, entonces se está violando la Constitución Política de Nicaragua. Y no es posible que autoridades que se encargan de proteger a la ciudadanía y también de evitar que las personas infringen la ley, sean ellos los que vengan a infringir las normas constitucionales. Y eso es bien grave porque se nos estamos alejando más de lo que es un Estado de Derecho. Nicaragua cada vez se va alejando más de esa norma que debería prevalecer en el país. Curtis dijo también que cualquier persona que haya sido víctima de la violación a sus derechos humanos puede interponer denuncias para que quede un precedente. Yo lo que creo es que las personas deben de hacer denuncias. Por ejemplo, si quien te evitó o quien te impidió una reunión pacífica son agentes de la policía, entonces hay que venir y poner una denuncia en asuntos internos de la policía. Las personas dicen es que no le van a dar trámite o no, o si le van o no le van a dar, no lo saben. Y muchos dicen no, no van a hacer nada, no voy a ir a hacerlo. Pero de todas maneras dejan documentado que pasó eso. Si no lo denuncian, entonces es como que no pasó, porque no hay nadie que fue a reclamar. Siempre para que haya un delito tiene que haber una víctima. Si la víctima no interpone la denuncia, entonces se entiende que no existió el delito porque no hay ninguna evidencia de tal cosa. Y después venir mañana a decir que a mí me impidieron hacer esto y que la policía es, y echarle la culpa, entonces se tendría a pensar que hay malas intenciones de las personas. Para Noticias 12, Castalia Zapata.